¡A Bailar! ¿Y cómo? ¿Cómo dice? Detrás de la puerta lloraban mis hijos Temblando me decían, no te vayas, papá ¿Por qué nos preguntan quién con quién nos vamos? Si nosotros juntos queremos estar Si ya no se quiere, ¿por qué nos separar? Te queremos mucho también a mamá A ver, tú decide con quién quieres irte A mí o a mi hermano, a quién quieres más Mis piernas se doblaron, los hablas señalando Perdón Estando de rodillas yo les pedí perdón No pude convencernos que hay veces que los padres Debemos separarnos si ya no existe amor Me despedí de ellos sintiendo que morían Y a Dios le pido siempre, le dé su bendición ¿Por qué los hijos sufren la ausencia de los padres? Sin ser culpables pagan la pena de un error A veces sin darnos cuenta Los padres destruimos la vida de nuestros hijos Y sembramos en sus almas el odio y el rencor Ellos no tienen la culpa No deben llorar nuestras penas La cruz que se forma en pareja Cargarla es problema de dos A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Mis piernas se doblaron, los hablas señalando Estando de rodillas yo les pedí perdón No pude convencerlos que hay veces que los padres Debemos separarnos si ya no existe amor Me despedí de ellos sintiendo que morían Y a Dios le pido siempre, le dé su bendición Por qué los hijos sufren la ausencia de los padres Sin ser culpables pagan la pena de un error ¡Y a Dios le pido siempre! ¡Y a Dios le pido siempre! ¡Y a la luz de mi corazón! ¡Y a Dios le pido siempre! Gracias por ver el video.